En la gestión directiva de las empresas, tener claridad es una cualidad muy importante, ya que con los objetivos claros y cuantificables, tal y como lo hace un tiburón al cazar a su presa, se puede llegar mucho más lejos. Una de las cosas que más llama mi atención cuando estoy buceando con tiburones, es que los tiburones, antes de atacar, estudian a su presa detalle para aumentar las posibilidades de éxito y entonces arremeten sin duda. Nuestra responsabilidad como líderes, al igual que los tiburones, es que debemos ser objetivos y claros con nuestros equipos de trabajo en el camino a seguir. Así como los líderes y los tiburones tienen claridad, algo que debemos de tener presente también es que los tiburones, al igual que muchas otras especies, están en peligro de extinción. Y si no tomamos acción hoy mismo, nuestros hijos pagarán el precio.